Principalmente es el temporal y las plagas tempraneras que nos afectan creo que a la mayoría de todos los productores. Aplicaciones tempranas de insecticidas de contacto básicamente y algunos que otros de ingestión. Si no hacemos un tratamiento un control adecuado en preemergencia o llámese emergencia temprana pues nos va a afectar en el rendimiento final. Con el aceleron nos da un pequeño de margen para poder llegar más a tiempo darle un mejor atención a la planta. Sí, a toda confianza. Te recomendaría yo lo seguiré aplicando a lo personal y claro que recomendaría. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!